Estoy aquí comprometido con la revolución, que es también estar comprometido con la patria. Traigo un mensaje de verdad, de autenticidad, que se opone a la mentira que nos quieren imponer. La cultura es un escudo, una fuerza que tiene la revolución. Por eso los artistas estamos comprometidos, los artistas revolucionarios. Y en oposición a aquellos que han utilizado toda la situación de la pandemia en una actitud de poca humanidad para, de forma oportunista, crear el caos, crear todo ese estado de mentira y de engaño con el que están a veces, inclusive, comunicándose en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!